¿Me avisan cuando ya esté grabando, por favor? ¿Ya? Bueno, pues saludos a toda la audiencia aquí en Fiesta Latina, en donde la música y la fiesta y la diversión nunca termina. Saludos para Japón, saludos para Yucatán, para mi familia que está por allá, para todos los amigos y amigas del mundo. Con mucho cariño voy a cantar para ustedes los siguientes temas. Debo a la luna el encanto de mi fantasía, A tu mirada el dolor y la melancolía, quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación, de frígolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de besar. Mujer hecha de miel y rosas en poto, mujer encantadora, señora tentación. Mamántica mujer, si fueras mi expiación, quisiera tu sonrisa, cenizas de ilusión, quisiera el sortilegio, de tus verdes hojasos, y el rindo de tus brazos, señora tentación. Señora tentación. La época deliciosa, ansiosa de besar. Mujer hecha de alguien, que hiciera el sortilegio, de tus verdes hojasos, Y en los de tus brazos, señora, tentación ¡Sí, señor! Muchas gracias, amigos. Qué amables con sus maravillosos y calurosos aplausos. Les agradezco mucho. Me estoy siguiendo las indicaciones de mis compañeros porque es la primera vez que grabó y no sé. ¡Eso, saltos de Jalisco! Estos saltos de Jalisco, qué bonito. Qué rechules esa tierra donde yo me lo nací. ¿Dónde tengo yo una novia en la pila del bautismo? Al echarle agua bendita la guardaron para mí. Soy alteño de los buenos por derechón. Y cuando hablo de mi tierra se me sancha el corazón. De un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho. Por eso satisfecho yo le canto a mi región. ¡Ay, los saltos de Jalisco! Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Toda mi alma, tierra linda, yo te doy en mi canción. ¡Sí, señor! De mero Jalisco, México. Las mujeres de mi tierra, ¿qué mujeres? Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí. Y les dio como permiso ser tan lindas como flores. ¡A que ella se escogiera la más linda para mí! ¡A buscarla yo he venido porque es mía! ¡A entregarle toda mi alma y a llorar por su ruedad! ¡A saber si ella me quiere, cómo me cura aquel día! ¡A decirle que es mi dueña que jamás podré olvidar! ¡Ay, los saltos de Jalisco! ¡Ay, los saltos de Jalisco! ¡Ay, los saltos de Jalisco! ¡Tú me haces falta! Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte por mis lágrimas Un viaje de perla, déjame llevar ¿Por qué te perdí? Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito, delincuente soy ¿Por qué no es de pagar las culpas de mi amor? Yo quiero hacerte con mis lágrimas Un viaje de perla, déjame llevar ¿Por qué te perdí? Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Ese collar de perlas es para tu cuello Saludos acá en Véltica Saludos en Estados Unidos Yo soy mexicano, sí señor Yo quiero hacerte con mis lágrimas Un viaje de perla, déjame llorar Por qué te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Muchas gracias Muchas gracias, muchas amables, gracias Gracias amigo Gracias